Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 2 de octubre de 2023. Sagitario, no malgastes el dinero que llegue a tus manos, escucha los consejos que te dará un amigo al respecto. Tendrás buenas noticias sobre una gestión legal o de trabajo que parecía estancada. En el amor, es hora de tomar decisiones, pero debes tener cuidado para no cometer errores. Guíate por tu intuición, que durante este tránsito astral se acentúa bastante. Disfrutarás calidad de tiempo, con quien vale la pena y te sentirás muy bien. En la salud, si notas que te baja la energía, tómate un descanso, así te repondrás. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.